Martín Solorzano, especialista en asuntos electorales del Partido Conservador, afirma que el gobierno está actuando de manera irresponsable con los nicaragüenses al no aplicar plan ante amenaza del COVID-19. Esto de la pandemia no es algo nacional, es algo internacional que está afectando a todo el mundo. Vemos que países como Estados Unidos, aún con todo lo que tiene su desarrollo y tecnología, están tomando medidas. Queremos que este gobierno, y demandamos a este gobierno que topen las medidas que están siendo implementadas a nivel internacional por las organizaciones de la salud, la OMS. Queremos que el gobierno está siendo muy inconsecuente, muy irresponsable, porque todavía hay ni viniendo a la escuela. Yo creo que aquí tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad?, que no se ha asatado la pandemia, pero no podemos estar confiándonos. Tenemos que tomar medidas responsables y que son obligación del gobierno velar por el bien de todos los nicaragüenses. Solorza nos agrega que el gobierno debería de dar a conocer medidas concretas. Aquí hay que tomar medidas concretas para las personas de la tercera edad, para los niños que tengan que andar a la escuela. Económicamente hay que ver qué hacemos. Este país está, después de la crisis que viene desde el 2018, este país no aguanta más. Necesitamos que el gobierno tome medidas concretas, económicas, porque este país, cuando pase la pandemia, porque gracias a Dios va a pasar, pero va a quedar este país más destruido. Necesitamos que este país también se le están cortando ayuda internacional, como a otros países que le están viniendo, porque el gobierno no hace caso de las recomendaciones que están dando las Organizaciones Mundiales de la Salud, los protocolos aprobados internacionalmente. Entonces este gobierno tiene que salir al frente y no solo dar un informe todos los días, que no es ni coherente, ni es concreto. Necesitamos que el gobierno tome las riendas de esto y realmente llame a tomar medidas que cambien la situación y que nos proteja a todos los nicaragüenses, porque realmente necesitamos que el gobierno se ponga al frente. Noticias 12, Darlen Tellez.